Bueno, pues muy buenas noches. Ya son las 7.37 de la noche del día jueves 6 de septiembre, 7 de septiembre, perdón, 2017. Bueno, pues efectivamente tenemos la información de parte de Conagua que desde luego va a seguir lloviendo, va a seguir lloviendo por las siguientes 24 a 48 horas. Las condiciones climatológicas se presentan un poco adversas. Entonces, en este sentido, la petición como responsable del centro de comando, que aquí me acompaña el presidente municipal de Zacaposta, Guillermo Lovato, el diputado local, el profesor Cupertino Alejo. La situación y lo que queremos compartirles en una reflexión de lo que hemos estado haciendo durante las últimas 48 horas es solicitarles a las personas que si viven en una situación de riesgo o que su vivienda está en una situación de riesgo, se trasladen de manera inmediata a, primero, con el familiar o con un familiar que pueda recibirlos y, segundo, los albergues que tenemos instalados en los diferentes municipios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante mandar este mensaje hoy? Porque tenemos una falta de comunicación en las redes telefónicas y en Internet, que eso nos complica la comunicación. Entonces, lo que les pedimos es, si notan incremento de lluvia y un incremento de inseguridad para las familias, de favor, atender las recomendaciones que nos hace Protección Civil, de ir de manera inmediata con un primer familiar y, en segunda instancia, acudir a los albergues que tenemos instalados. Otra recomendación, de manera muy importante, es que todas las personas de la tercera edad o que todas las niñas, niños, jóvenes o adultos que presentan alguna discapacidad, también de favor trasladarse a los albergues. Insistiría en el mensaje, este es un mensaje de recomendaciones de Protección Civil que tenemos que seguir al pie de la letra y que es muy importante salvaguardar de manera prioritaria las vidas de todas las familias de la región de Zacapuáxtla. Es también muy importante que vayan preparando sus documentos, que los guarden en una bolsa de plástico para que no se pierdan ni se mojen y demás y salir con sus pertenencias las que sean las más necesarias e importantes. Nosotros, el centro de mando de Zacapuáxtla, aquí donde estamos, va a seguir abierto, va a haber gente las 24 horas atendiendo cualquier duda o pueden también acudir a la presidencia municipal, pero necesitamos que nos reporten también todas las afectaciones que se puedan dar durante las viviendas. Los hospitales, los centros de salud, tanto del seguro social como los hospitales correspondientes al gobierno del estado, están activos, tienen médicos que van a estar de guardia atendiendo a todas las personas. No se va a dejar de dar la atención a ningún paciente por ninguna situación. Tenemos todas las condiciones necesarias para que pueda seguirse con la atención médica. Y sobre todo, pedirles que nos faciliten a todas las autoridades la posibilidad de que, si no es necesario que salgan de sus casas, pedirles que permanezcan en casa y que resguarden a sus familiares para evitar que sucedan algunos accidentes durante los trayectos o los traslados. Las carreteras tienen mucha lluvia, tienen mucha agua, los caminos, los trayectos, y lo que necesitamos es pedirles que, por lo pronto, en lo que termine esta contingencia, que esperemos pueda tener un efecto menor, pero en lo que termina pedirles que, por favor, no se trasladen a un lugar que no sea necesario y que se resguarden en sus casas. Insistiría, todas aquellas familias que están en una situación de mucho riesgo, solicitarles que acudan con un familiar, primero, y en segunda instancia, si no tienen un familiar que los pueda recibir, acudir a los albergues para que puedan estar resguardados. Ahí habrá alimentación, cobijas y demás para que puedan estar durante una situación de mucha seguridad. Eso es en relación con lo que informamos del Centro de Comando de Zacapuáxtla. Y, bueno, seguiremos informando, y les agradezco a los medios de comunicación que puedan transmitir estos mensajes de mucha prevención, lo que nos importa es la prevención, y estar atentos también a la información que podamos dar de cambios en las condiciones meteorológicas. ¿Cómo hay algún reporte de afectaciones hasta el momento de las últimas horas? Tenemos, sobre todo, reportes, a lo mejor menores, lo podrá decir, en trayectos y traslados, sobre todo en Zacapuáxtla, en un hundimiento, si quieres, presidente, poderlo comentar. Sí, efectivamente, Ciudadanía Zacapuáxtla, en la salida de Zacapuáxtla, abajo de la caseta norte, nos encontramos ahí con una ruptura dentro de lo que es la capa asfáltica, a donde anteriormente se rompió también en su momento la cuneta, y sí tenemos ahí un hoyo muy profundo que se está haciendo a raíz de que existe más fluidez de aguas pluviales. Es por eso que en este momento ya estamos tomando cartas en el asunto. Entonces, la recomendación de Ciudadanos Zacapuáxtecos es que nos ayuden, nos ayuden sí a direccionar las aguas pluviales de sus azoteas, que no afecten lo que son, por ejemplo, en el Fortín. Es un lugar en donde en su momento siempre, cada año, se tiene una problemática muy fuerte. Entonces, sí pedimos ahí que sus drenajes y demás es más sano, que lo saquen a la calle, que no lo saquen a la carretera principal que nos conduce a Zaragoza. Esa es una recomendación como tal. Y pues aquí en Zacapuáxtla, afortunadamente, todo sigue en calma. No tenemos deslaves como tal. Tuvimos un hundimiento dentro de lo que es una olla de visita dentro del drenaje en Calcahualco, que es por ello que existió el hundimiento y se rompieron los tubos. De Telmex, que son los que conducen, sí, la vía internet para las siguientes antenas que tenemos escalonadamente dentro de los Acapuáxtla. Por eso no tenemos el celular. Ya lo están reparando. Las personas que están ahí dicen que aproximadamente, y piensan ellos, que si les traen las refacciones correspondientes, la puede estar listo para mañana a partir de las 11 de la mañana. Entonces, tenemos únicamente la vía telefónica, que es Telmex, la local, la que tenemos en oficinas, en casa de todos nosotros. Y vaya en todos los spots, los teléfonos principales de ayuntamiento, protección civil, comandancia y demás. Lo sabe todo ciudadano de Zacapuáxteco. Y nunca dude el hacer el llamado para que en su momento se tome en cárcel el asunto y se asista al lugar de donde existe el problema. Para mañana tenemos aquí en Zacapuáxtla todos los 55 policías que se tienen en diferentes turnos para atenderse el mayor golpe dentro de lo que es esta problemática climatológica. Las personales, personal también de servicios comunes, que son electricistas, plomeros, barrenderos, absolutamente todos, están mañana también al pendiente para así ver las necesidades básicas que se tienen en todo el municipio. Yo nada más terminaría, adicional a lo que nos comparte el presidente municipal de Zacapuáxtla, comentar que en la carretera Huahuáxtla-Tetela no hay paso, entonces nada más informar eso, la maquinaria de la Secretaría de Infraestructura llegará lo más pronto posible, si no es que mañana temprano está, para tratar de volver a levantar ese paso que se bloqueó. Y se bajó de nuevo la tierra en el camino de Pahuata-Totutla, entonces yo lo que sí les pediría es que tengamos las precauciones. Todos los servicios, transporte, insistería, salud, bueno, educación están suspendidas las clases, pero transporte y salud están funcionando al 100%, como también está funcionando el DIF estatal, dependiendo de todas las necesidades que tengan. Les pedimos en esta ocasión mucho apoyo a los sistemas municipales para identificar a las personas de la tercera edad, como ya lo dijo también el presidente de Zacapuáxtla. Lo único que insistiríamos es un llamado a toda la población en tomar medidas preventivas. Otra vez, quien esté en una situación de riesgo, por favor se traslade con un familiar, el familiar más cercano, y quien, de todas maneras, no tenga un familiar más cercano, tenemos habilitados los albergues para recibir a las personas que lo requieren. ¿Hay gente ahí en los albergues? No, todavía no tenemos gente en los albergues. El día de hoy recorrimos, personalmente recorrí Zapotitlán y Nausontla, haciendo un llamado y solicitando a las personas que tenemos ubicadas en las zonas de riesgo, un llamado para invitarles a que se trasladen a los albergues en el momento en el que se sientan en una situación de mucho riesgo, de mucho peligro. Los presidentes municipales seguirán haciendo la labor de convencimiento, lo ha hecho ya el presidente de Zacapuáxtla, y lo están haciendo los otros presidentes, pero por ahora no tenemos a nadie en los albergues. Gracias.